Hoy es 18 de noviembre y es día de Santa Rosa Filipina Duchesne. Rosa Filipina Duchesne nació el 29 de agosto de 1769 en Grenoble, Francia. Le pusieron Rosa por Santa Rosa de Lima y Filipina por San Felipe Apóstol. Educada en el convento de la visitación y atraída por la vida contemplativa, entró en ese monasterio a los 18 años. Después de la Revolución Francesa, su convento fue cerrado por el gobierno. Regresó con su familia y durante 10 años Filipina asistió a los indigentes y presos de Grenoble y al mismo tiempo se preguntaba qué quería Dios de ella. En 1804 Filipina oyó hablar de una nueva congregación, la Sociedad del Sagrado Corazón, y pidió a la fundadora Magdalena Sofía Barat ser admitida. La madre Barat recibió a Filipina y sus compañeras como novicias en la sociedad. La vida contemplativa alimentó en Filipina el deseo de ir a las misiones. En 1818 el sueño de Filipina se vio realizado. El obispo del territorio de Luisiana buscaba una congregación de religiosas para ayudarle a evangelizar los niños franceses e indios de su diócesis, y Filipina fue enviada a responder a esta llamada. En St. Charles, cerca de St. Louis, Missouri, fundó la primera casa de la sociedad fuera de Francia en una cabaña hecha de troncos. Pese a que ella quería dedicarse solo a los indios americanos, específicamente con los potawatomis, vio con gozo cómo la Sociedad del Sagrado Corazón se difundía. Cuando Filipina tenía 72 años, se abrió una escuela para los indios americanos potawatomis en Sugar Creek, Kansas. Aunque muchos pensaban que Filipina estaba demasiado enferma para ir, el jesuita que dirigía la misión insistió, tiene que venir, quizás no podrá hacer mucho trabajo, pero con su oración alcanzará el éxito de la misión y su presencia traerá muchos favores del cielo para la obra. Ese era su sueño, estar con los indios americanos. Allí, Rosa Filipina vivió todas las austeridades y dificultades de la vida de misionera. Frío extremo, trabajo duro, falta de dinero, nunca llegó a aprender bien el inglés. Las comunicaciones eran muy lentas, a veces no le llegaban noticias de su querida Francia, lo que la hacía desgastarse no solo físicamente, sino también psicológica y emocionalmente. Como se le dificultó mucho aprender el difícil idioma de los indios, dedicó gran parte de su tiempo a la oración, por lo que los pieles rojas la apodaron la mujer que ora siempre. Filipina nunca creyó tener el don de liderazgo y el 18 de noviembre de 1852, a sus 82 años, muere pensando que su vida había sido un fracaso como misionera, pero la historia y sus frutos revelan lo contrario. Fue beatificada por el Papa Pío XII en 1940 y canonizada por el Papa Juan Pablo II en 1988. Santa Rosa Filipina nos enseña y nos muestra ese anhelo de evangelizar, de salir de nuestra comodidad, de nosotros mismos, para así llevar a Cristo a todas las personas. Pidamos a Dios que nos conceda parecernos a esta santa. Santa Rosa Filipina, ruega por nosotros. Gracias. Gracias.